Y cada 21 de julio se celebra una de las fechas más bonitas del año, se trata del Día Mundial del Perro, en el que homenajeamos y celebramos el tener junto a nosotros a nuestro amigo de cuatro patas. Cada 21 de julio se celebra el Día Internacional del Perro, fiel e incondicional, considerado el mejor amigo del hombre. La efeméride nació en el año 2004 para homenajear a esta especie y concienciar sobre su abandono y adopción. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. Todo para hacer un hincapié o para señalar la cantidad de perritos que son abandonados en las calles. Por todo el país, ustedes van a ver y por todo el mundo, perritos por donde quiera, abandonados, maltratados, aguantando hambre y todas las necesidades que debería tener un perrito en casa. En la actualidad existe aproximadamente 300 millones de perros en el mundo con una gran variedad de razas y tamaños, todos muy cariñosos y dispuestos a servir a sus amos de formas inimaginables. Tal es el caso de María José Martínez, quien adoptó a Laika cuando ésta deambulaba por las calles. Ahora es un miembro más de su familia. A ella la encontramos en la calle, mi mamá tiene una fritana aquí nomás, y pues la encontramos en la calle, estaba desnutrida y pues honestamente nos dio pesar. Mi pareja y yo, estábamos ahí y ella llegó, pero estaba tan desnutrida que andaba con un hambre que le dice mi marido, vení, vení, y le pone la comida en la mano. Y en ella se acercó con tanta dulzura que ni siquiera lo mordió y le agarró la comida. Que piensen que como que es un ser humano, porque los animales dan más amor que un ser humano. Laika es súper amorosa y me he enamorado de ella. Sí, ahora no la suelto. No podemos descartar la triste historia de los peludos callejeros y abandonados a su suerte. Nosotros decimos es la esterilización, para que no hagan tantos perritos en las calles. Se puede evitar esterilizando. Lo otro es que las personas tienen que ser responsables con sus animales. Si usted se hace cargo o pide o le regalan un animalito, usted tiene que estar consciente que tiene las capacidades de mantener ese animalito y darle una buena vida. No lo va a agarrar y después dice, no, me gusta este perrito, lo voy a botar. No, es injusto. Los animalitos también sienten y los animalitos pues también llegan a ser parte de nuestro hogar y lo llegamos a creer como que si fueran nuestros hijos. El 21 de julio no es la única fecha para homenajear al mejor amigo del hombre. Concretamente, varios países coinciden en celebrar el Día del Perro el 26 de agosto, una iniciativa que surgió en Estados Unidos en el año 2004 y que se ha extendido a otros países. Además, a lo largo de los años también se han creado películas en homenaje a estos fieles amigos. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano.